La Auditoría Superior del Estado entregó el informe de la Cuenta Pública 2021 el pasado 15 de diciembre y entre múltiples entes fiscalizados, cuyos resultados pueden ser motivo de análisis por separado, hay uno que destaca por el monto de las observaciones, barras de la fuente. Como se recordará, la Administración 2019-2021 resultó de diferencias irreconciliables entre el presidente municipal, Ramiro Pérez Arciniega, de Morena y Cabildo, que incluso escalaron hasta el juicio político. Lo anterior supone una parálisis gubernamental al no existir acuerdos mínimos para tomar decisiones básicas, como aprobar un presupuesto de ingresos anual y arroja por consecuencia trienios perdidos. Si bien hay una historia de administraciones pintorescas y vernáculas en el municipio, de caciques folclóricos en el semidesierto, se trata de una jurisdicción con 50 mil habitantes y un presupuesto anual que ronda los 190 millones de pesos, donde 77.6% de sus habitantes padecen algún tipo de pobreza y o vulnerabilidad, de acuerdo con el Coneval. Dicha estadística es importante, entre otras razones, por su vinculación con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, pues ahí está el negocio, en los recursos que se destinan a rubros relacionados como electrificación en ejidos, construcción de cuartos, piso firme o techo. Así, el ayuntamiento reportó haber ingresado en 2021 solo 160.1 millones de pesos y gastado en cambio 189.9 millones. La diferencia de 29.8 millones fue justificada en sobrantes del ejercicio fiscal anterior como fuente de financiamiento, sin embargo, dicho remanente no había sido informado con anterioridad a la Auditoría Superior del Estado. Dicho, en otras palabras, no existía. Cabe señalar que la proyección original era ingresar 193.5 millones ese año y, pese a la supuesta disminución, la Tesorería no se percató de ajustar rubros como gasto corriente o publicidad y sí recortó ayudas sociales. En resumen, un balance negativo de casi 30 millones de pesos. Se perdieron, se hicieron uno. Cuatro de 38 ayuntamientos electos en 2018 para el periodo 2019-2021 fueron gobernados por Morena, Piedras Negras, Matamoros, Francisco I. Madero y Parras de la Fuente. Salvo el municipio fronterizo, el cual posee características particulares y circunstancias específicas, los tres restantes adolecieron durante toda su gestión del factor político más importante para un grupo en el poder, gobernabilidad. Pero Parras de la Fuente fue más allá. La mayor parte del 2019, para dimensionar, no hubo secretario de ayuntamiento ni consenso para que el alcalde, Ramiro Pérez Arciniega, propusiera una persona para el cargo, pues el anterior había sido dispuesto por usurpación de funciones. Otro ejemplo. En la sesión de Cabildo del 6 de marzo de 2020, los ediles aprobaron un punto de acuerdo para manifestar públicamente que, como órgano colegiado, se deslinda totalmente de los malos manejos de los recursos públicos, tanto municipales, estatales y federales, que esté haciendo de los mismos el presidente municipal. Y la historia sigue. El 18 de marzo de aquel año, el Edil envió un oficio al Congreso del Estado para solicitarle que no se publicaran en el periódico oficial actas de Cabildo de las sesiones encabezadas sin su presencia. Por su parte, el 18 de mayo y el 17 de junio, los diputados locales recibieron sendos oficios para solicitar juicio político en contra de Pérez Arciniega. Al Tomaidaca, el 30 de octubre, Pérez Arciniega devolvió la cortesía y amenazó con presentar una demanda de juicio político contra ocho regidores y los dos síndicos, del PRI, Verde y Morena, su partido, por usurpación de funciones y obstaculizar el ayuntamiento. Solo quedó en eso. Además, hay en su contra una denuncia por nueve delitos diversos ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. El emblema de Morena es una marca electoralmente muy atractiva todavía, aunque cada vez menos conforme nos alejamos del 2018. Los alcaldes emanados del partido podrán argumentar que los cambios generan resistencias y que por ello los opositores a su proyecto están en contra de la transformación. No obstante, los ayuntamientos que encabezan están más cerca de San Pedro y Los Aguaros, en Visticio Pueblo donde se desarrolla la Ley de Herodes, que de la eficacia y la eficiencia. Administraciones representativas de subdesarrollo, opacidad, conflictos y parálisis gubernamental como denominador común. No es una casualidad, ni siquiera un problema focalizado a la elección de candidatos, por el contrario, es estructural y Parras, por lo demás, el ejemplo representativo de cómo gobierna Morena en Coahuila. Número 1